Egipto ilegaliza a Hamas en su territorio. El Tribunal de Asuntos Urgentes del Cairo ha prohibido temporalmente toda actividad del movimiento islamista y de cualquier asociación de pendiente o que reciba apoyo de la organización. La medida se mantendrá hasta que se diriman dos causas judiciales que la agrupación palestina tiene pendientes en Egipto. El tribunal ha ordenado que se cierren las oficinas de Hamas en el país y que se suspendan todas las actividades del grupo, decía uno de los abogados responsables del caso. Como consecuencia de este veredicto, todos los miembros activos de Hamas en el país están en estado ilegal y podrían ser arrestados. Dichas causas están vinculadas a los procesos contra el expresidente Mohamed Morsi y los hermanos musulmanes por espionaje y el asalto a varias cárceles para liberar a presos islamistas. Es una decisión inaceptable que refleja la relación entre las autoridades egipcias e Israel, explicaba este portavoz de Hamas desde Gaza. Creemos que esta decisión daña la reputación e imagen de Egipto y aleja al país del que debería ser su verdadero papel en la causa palestina. Las relaciones entre Egipto y Hamas se han deteriorado paulatinamente desde la destitución de Morsi y las posteriores acusaciones de colaboración entre los hermanos musulmanes y la organización palestina para perpetrar atentados en Egipto.